Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a aprender a cómo pintar nuestra guitarra acústica desde cero. Para empezar necesitamos despintar toda nuestra guitarra con una lija número 220 para madera y posteriormente con una lija número 400 hasta que nuestra guitarra quede solamente la madera, es decir, sin rastros de la pintura anterior, como podemos ver en el video. Se recomienda evitar tocar el diapasón y el puente de la guitarra con las lijas y con la pintura. El paso siguiente será cubrir todo el diapasón de nuestra guitarra con cinta para carrocero o cinta de enmascarar como es conocida en algunos países. Debemos ser muy meticulosos a la hora de cubrir el diapasón ya que a este no le debe entrar nada de pintura. Posteriormente vamos a recortar los sobrantes con un bisturí. También debemos empapelar el puente de la guitarra ya que estas dos partes, a menos de que sea necesario, no las debemos tocar. Una vez terminado de empapelar puente y diapasón, vamos a limpiar toda la guitarra con un paño suave o si tienen un compresor a la mano vamos a utilizar aire a presión para remover todas las partículas de polvo que se encuentren en los pequeños orificios y también dentro de la guitarra. Como último paso antes de entrar en el proceso de pintura, vamos a utilizar una bolsa plástica para introducirla dentro de la boca de la guitarra para que cubra la parte interna de posibles salpicaduras de pintura. Para darle un nuevo acabado a nuestra guitarra, vamos a empezar por darle unas capas de sellador nitrocelulósico para madera. Para ello vamos a necesitar una pistola pulverizadora y un compresor de aire. También vamos a necesitar thinner y el sellador nitrocelulósico para madera. Para hacer la mezcla del sellador se necesita un recipiente en el cual vamos a vertir una pequeña cantidad de sellador y la vamos a diluir con thinner hasta que sea lo suficientemente líquida para poderla pulverizar con la pistola. La aplicación del sellador, al igual que la mayoría de pinturas, debe hacerse a una distancia de 30 centímetros aproximadamente, dando capas muy delgadas y con una hora de secado de por medio. Una vez aplicadas dos capas de sellador y después de haberlas dejado secar muy bien, durante una hora cada una, vamos a proceder a lijar con una lija número 400, con el propósito de nivelar la superficie y de suavizarla. Antes de continuar con las tres capas de sellador restante, vamos a dibujar con un marcador en los contornos de la guitarra unas líneas que servirán de adornos. Te recomiendo utilizar cinta de carrocero nuevamente para que el trazo de las líneas sea lo más perfecto posible. En mi caso utilizo una técnica de apoyo del dedo corazón para realizar los trazos sin necesidad de cinta de carrocero. Esta técnica es muy útil ya que nos permite ahorrar mucho tiempo. Las líneas marcadas deben ser totalmente paralelas y con un ancho no mayor a 5 milímetros. El paso siguiente será descargar el diseño de las rosetas para recortar una y pegarla en la boca de la guitarra. La impresión se debe hacer en papel común y corriente, pero la impresora debe estar configurada en la máxima calidad. Se debe tener especial cuidado a la hora de recortar la roseta para que esta tenga la mayor calidad posible. Para adherirla a la boca de la guitarra vamos a utilizar cola blanca o como se llama en mi país, colbón. ¡Gracias! 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 Para continuar vamos a cubrir toda la guitarra con las tres capas de sellador restante. Para ello vamos a dar una capa y dejaremos secar una hora. Posteriormente lijaremos con lijar número 400 muy suavemente y aplicaremos la segunda capa. Realizamos el mismo proceso y aplicamos la última. Para la última capa se recomienda secar por lo menos 4 horas antes de realizar el lijado con la lija número 400. Terminada la etapa anterior vamos ahora a aplicarle un color a nuestra guitarra. Para ello vamos a utilizar tiner, un recipiente, una varita de madera que sirva como mezclador, una brocha y principalmente tinte para madera líquido. La forma de aplicación del color se hace primero mezclando una cantidad pequeña de tinte para madera del color deseado. En este caso vamos a utilizar una tonalidad rojiza y la vamos a diluir un poquito con tiner. En este caso no es estrictamente necesario diluir el color con tiner, simplemente se hace en el caso de que el color esté muy concentrado y queramos dar una tonalidad más clara. La aplicación del color se hace totalmente a mano y con una brocha con el objetivo de resaltar las vetas naturales que tiene la madera. Se recomienda no repasar más de 5 veces en el mismo lugar ya que podemos retirar fácilmente el sellador. Entre más capas demos de color este se va a oscurecer cada vez más. No hay un punto exacto ni una medida para saber si ya está bien de color o no, simplemente que nos guste. Esta etapa la vamos a realizar solamente con la parte trasera de la guitarra y con los aros, ya que para darle color al frente se utiliza un proceso distinto. El pintado de la parte trasera del brazo es opcional, en mi caso no lo voy a pintar ya que quiero que quede con un acabado natural. Más sin embargo vamos a realizar un pequeño adorno que asemeja a un incruste de madera. Para ello vamos a utilizar cinta de enmascarar y vamos a dibujar un rectángulo que esté centrado a lo largo de la parte trasera del brazo. Después vamos a dibujar con un marcador una franja negra que simulará un incruste. Ahora procederemos a darle el brillo a la guitarra. Pero antes también vamos a darle la tonalidad de nuestro gusto a la tapa frontal de la guitarra. Para ello vamos a utilizar laca transparente brillante con su respectivo catalizador, tinte para madera del color que más nos guste, en este caso va a ser un tono amarillo, un mezclador y sobre todo una pistola pulverizadora y un compresor. Para empezar aplicaremos el brillo en la tapa frontal de la guitarra y al mismo tiempo le daremos el color que sea de nuestro gusto. Para ello vamos a empezar mezclando una cantidad media de laca transparente brillante y por ende su respectivo catalizador. La proporción de mezcla de la laca y el catalizador es de 20 partes de laca por una parte de catalizador y mezclamos. Ahora vamos a vertir una muy pequeña parte de la laca ya mezclada en la pistola pulverizadora, la cual estará destinada solamente a darle la tonalidad a la tapa del frente de nuestra guitarra. Posteriormente vamos a agregar una pequeña cantidad del color que sea de nuestro gusto, como mencionamos anteriormente, en este caso va a ser el color amarillo y mezclamos. A continuación vamos a cubrir con cinta de enmascarar o cinta de carrocero todas las partes que podrían verse afectadas en la aplicación del nuevo color, como por ejemplo la parte trasera del brazo, que en mi caso quiero dejarla de un color natural, así que la voy a cubrir con cinta para que no le vaya a volar pintura de color amarillo. Posteriormente pasamos a aplicar la laca con el color a la tapa de enfrente, dando una sola capa muy delgada y a una distancia de unos 30 centímetros. Recuerden que si quieren oscurecer más el color deberán esperar 4 horas y volver a dar una segunda capa, y si quisieran aún un color más oscuro deberían dar una tercera capa repitiendo el mismo proceso. Una vez obtenido el color deseado y después de unas 6 horas de secado, vamos a retirar la cinta con la que estábamos cubriendo las partes que no queríamos que se ensuciaran con el color amarillo. Posteriormente vamos a limpiar muy bien la pistola pulverizadora, y vamos a adicionar el resto de laca que está sin color pero ya tiene su catalizador. Y vamos a proceder a dar una mano de laca en general a toda la guitarra, incluyendo nuevamente el frente. Es muy importante a la hora de aplicar laca a un instrumento que las capas se realicen, como siempre digo en todos los videos, a una distancia de unos 30 centímetros y con capas muy delgadas. También se recomienda no repasar más de dos veces o tres en el mismo lugar ya que esto puede producir goteo. También es muy importante tener en cuenta la temperatura del ambiente, ya que si está muy frío puede producir un fenómeno llamado ampollamiento o fogueo. Este fenómeno consiste en que la laca produce burbujas ya que no alcanza a liberar correctamente los gases que posee, haciendo que la pintura se ampolle y se dañe totalmente el acabado teniendo que repetir nuevamente el proceso. Se recomienda dejar secar un día cada mano de laca, y en total se deben aplicar entre cuatro y cinco manos. Una vez terminado este proceso, vamos a proceder a lijar todo el cuerpo de la guitarra con una lija número 1000, posteriormente con una 1500 y por último con una lija número 2000, con el fin de nivelar la superficie y quitar cualquier imperfección o cualquier partícula que haya podido introducirse en el momento de la aplicación. Este lijado tiene como propósito limpiar y nivelar más no despintar, así que se debe hacer con el mayor cuidado posible, sobre todo en los filos para no despintarlos. Por último vamos a pasar a la etapa de pulido, para ello vamos a utilizar tres tipos de ceras pulidoras, cera roja o de grano grueso abrasivo, cera blanca de grano fino y por último cera protectora para auto de marca Simonis, aunque en realidad puede ser de cualquier marca. El proceso de pulido empieza con la cera roja siempre y cuando la guitarra esté totalmente sin brillo, debido al proceso de nivelado de la superficie con las lijas 1000, 1500 y 2000. Para empezar vamos a esparcir cantidades muy generosas de cera roja en toda la guitarra y las vamos a frotar hasta hacerlas desaparecer por medio de fricción con nuestras manos. Como he mencionado en videos anteriores, este es el mejor método ya que estas ceras reaccionan al calor y si se hace con las manos, el calor producido por ellas va a hacer que las ceras produzcan un mejor resultado. Una vez dadas cinco o seis manos de cera roja, vamos a realizar el mismo procedimiento con la cera blanca, pero esta vez vamos a dar entre ocho y diez manos, quitando los residuos esporádicamente con un trapo 100% de algodón. Este es el resultado después de cinco capas de cera roja y diez capas de cera blanca. Por último, vamos a terminar con la cera protectora para auto. Esta cera se encargará de proteger y darle durabilidad a todo el acabado que hemos realizado hasta el momento. La aplicación de esta cera es muy similar, pero con la diferencia de que se debe dejar secar aproximadamente 10 minutos antes de retirar la capa de cera con nuestras manos y posteriormente con un trapo de algodón. De esta cera solamente se deben aplicar dos manos como máximo. Este es un acabado muy resistente al igual que siempre, pero se recomienda guardar la guitarra en un estuche acolchado y realizar un mantenimiento cada tres o cuatro meses con silicona líquida, la misma que se utiliza para limpiar los autos y las motos. Este es el resultado final amigos, espero sea de su agrado y de utilidad. No olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!